Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Carlos, el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, hizo una última petición al implacable juez Kevin Cantel, de la Corte de Ritrito Sur de Nueva York, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial policial para facilitar los envíos de sustancias ilícitas, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima. Varios días después de conocer la petición, el juez Cantel contestó favorablemente y decidió aplazar la lectura de la sentencia contra el Tigre Bonilla y fijarla para el próximo 1 de agosto del presente año. La solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del exmandatario policial. Don Alache, abogado de Bonilla Valladares, solicitó el pasado 6 de junio un aplazamiento de 45 días de la audiencia de sentencia, que originalmente estaba programada para el 24 de junio. En su solicitud, el abogado pidió que la audiencia se reprogramara para una fecha conveniente para la Corte. El juez Castel accedió a la petición y reprogramó la lectura de sentencia para el 1 de agosto a las 11 de la mañana. Bonilla ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras que estaban armados que dejaran pasar cargamentos de sustancias ilícitas por los puestos de control policial para proteger a la célula particular de narcotraficantes con conexiones políticas con la que se alineó a cambio de sobornos pagados con ganancias del narcotráfico sin ser inspeccionados ni incautados, incluidos el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández. Así indica la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esta decisión otorga tiempo adicional a la defensa para preparar su caso y permite a todas las partes involucradas un margen de maniobra mayor para la presentación de argumentos finales. Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, ha sido una figura controvertida en la política y seguridad hondureña. Durante su mandato como jefe de la Policía Nacional, fue acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y corrupción, lo que llevó a su extradición y juicio en Estados Unidos. La lectura de sentencia de Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, ha sido pospuesta para el 1 de agosto. La decisión fue tomada por el juez Kevin Castell. Es la primera vez que El Tigre Bonilla solicita a la Corte un aplazamiento de dicha sentencia, que la Fiscalía de Estados Unidos no presentó ninguna oposición a su petición. En febrero, unos días antes de acudir a un juicio en simultáneo, con el que el expresidente Juan Orlando Hernández se retractó de su no culpabilidad, que admitió ser responsable de los delitos de tráfico de drogas y uso de armas. La acusación contra Bonilla señala que explotó corruptamente sus posiciones a lo interno de la Policía Nacional para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas. El señor Bonilla fue jefe de la Policía en aquellos tiempos en que el expresidente Hernández era presidente del Congreso Nacional, por lo tanto era una persona muy informada de todo lo que hacía la Policía Nacional y también las conexiones que existían con el expolicía Hernández Pineda y además de eso con toda la familia Hernández. Por lo tanto, vendrán consecuencias para la clase política hondureña, porque en esos más de 4.000 folios de información... En una anterior audiencia, el pasado 18 de enero, Bonilla aseguró ante el juez que no era ningún delincuente ni un criminal. El primer mentor político de Bonilla fue Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional, quien se convirtió en presidente de Honduras en 2010. Lobo movió a Bonilla a la región occidental y luego en 2012 lo nombró director de la Policía Nacional. El Tigre desempeñó el cargo de director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 tras haber sido jefe regional en la zona occidental del país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.